La segunda temporada de Irving Lozano en el viejo continente no termina de la mejor manera, con una lesión que lo marginará de las canchas en un momento cumbre de la temporada para el PSB. El Chucky inicia su recuperación de cara al verano con selección mexicana, y el conjunto de los granjeros pierde a su segundo mejor anotador, tal vez el que genera más preocupación por los costados, el más desequilibrante. El atacante mexicano logró emular su primera temporada en Eredivisie con 17 goles y 11 asistencias, sin embargo marcó en todas las competencias 21 y dio 12 pases de gol para superar sus propios estándares. En el PSB solamente Luke de Jong tiene más goles con 28, restan dos partidos para definir al campeón en Holanda, PSB segundo y el Ajax en la cima, empatados en puntos, separados por una mejor cosecha de goles. Van Bommel sin uno de sus mejores jugadores, quien tal vez abandone el club en el verano sin la oportunidad de despedirse sobre el terreno de juego.